Cuando se nos revela la importancia y la profundidad y lo completo de la obra de la cruz Usted nunca va a estar desamparado ni solo Señor, gracias por tu cuerpo partido, gracias por tu sangre derramada Yo sé lo que sentiste, yo abracé tu visión Por eso camino en la tierra Señor, siendo luz Hablando, enseñando, declarando La Santa Cena representa el momento más angustiante de Jesús Y representa el momento más glorioso del Señor Porque Él dice cuando le da a los discípulos Este es mi cuerpo que por vosotros es partido Que por vosotros es partido El Señor estaba anunciando Cuando les sirvió la Santa Cena a ellos Que estaba por vivir los momentos más angustiantes que un ser humano puede haber vivido Yo me preguntaba Señor, ¿no podrías haberlo simplificado, hacerlo un poquito más suave? Hubieras canchereado, ya que esos dios no hacías No tendrías que haber llegado a ese nivel de sufrimiento De vergüenza y de angustia Y el Señor me dice lo que pasa es que si yo no hacía eso hasta el extremo No iba a poder contener y abrazar a todos Si alguien en la tierra sufrió más que Él ya quedó fuera Él se aseguró de que Él reciba el máximo de todo Para poder cubrirnos a nosotros en todo Si Él sufrió vergüenza Es para que usted no tenga que pasar vergüenza Si Él sufrió dolor La Biblia dice Él sufrió nuestros dolores Es para que cuando tengas un dolor le digas Señor Quiero que me ayudes con ese dolor Y el dolor se va Porque Él lo alcanzó Y si usted está sufriendo algo Quiero avisarle que Él lo sufrió sí o sí Y mucho más que usted Hay gente que dice yo no sé si Dios me entiende Te aseguro que se aseguró de entender a todos De que lo que Él estuvo sufriendo fue extremo Por eso la obra de la cruz es tan completa No solamente nos da salvación plena Sino que también nos rescata Nos libera La obra de la cruz te saca de la peor angustia Porque Él estuvo ahí Él bajó ahí para poder bajar y rescatarte Desde donde estés Desde lo que tengas que sufrir Cuando se nos revela la importancia Y la profundidad Y lo completo de la obra de la cruz Usted nunca va a estar desamparado ni solo Nunca va a estar así como diciendo ¿Qué hago? ¿Qué hago en un momento así? Porque usted va a experimentar Que la obra de la cruz fue completa Ahora ¿Qué había en el corazón de Jesús Cuando Él fue a enfrentar eso? Usted enseguida va a tener una copa Que representa la sangre de Cristo Y va a tener un trocito de pan Que representa su cuerpo partido Y vamos a declarar juntos Que estamos bajo el pacto de la sangre de Jesús Y que somos salvos por esto ¿Sí o no? Y es bueno que entendamos Y que usted en su corazón Tenga la idea de seguir tras Él Y de caminar como un buen cristiano Pero ¿Qué había en el corazón de Jesús Cuando Él fue a enfrentar esto? Él no era una persona Un héroe terrenal Es el que hizo el cielo y la tierra Vino a hacerse hombre Para sufrir esto por nosotros ¿Qué lo movió? A no escatimar El ser igual a Dios No estimar No estimar el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Se despojó a sí mismo Y se hizo hombre Se humilló Y se humilló hasta la muerte Y muerte de cruz Había algo delante de Él Es más la Biblia dice Que por el gozo puesto delante de Él Menospreció la vergüenza Y enfrentó la cruz Había gozo en su corazón Porque eso tenía un objetivo Había un plan ahí Y cuando usted y yo participamos De la Santa Cena Si no podemos entender Más profundamente Lo que había en el corazón de Él Puede volverse Un ritual religioso Vacío Ah no Yo tengo que comer el pan Y la copa ¿Por qué? Porque soy cristiano Si eso es cierto Pero es muy básico El asunto es Estamos comprometidos Con el sueño Que Él tenía ahí ¿Cuál era? ¿Cuál es el fruto Que Dios esperaba? En Isaías 53 Habla de su muerte Y la razón de su muerte Dice Todos nosotros Nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Pero Jehová cargó en Él El pecado de todos nosotros Wow Libres de pecado Angustiado Él Y afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus trasquiladores Enmudeció Y no abrió su boca Si Él abría su boca Y declaraba un listo Basta hasta aquí Todos los que estaban ahí Hubieran muerto En un instante Se quedó callado Por amor Versículos más adelante Sigue describiendo La muerte de Jesús Y en el versículo 11 Dice Verá el fruto De la aflicción De su alma Jesús Verá el fruto De la aflicción Esa aflicción No era No era sin propósito Esa aflicción Tenía un objetivo Un fruto Que Él quería ver Y la Biblia dice Proféticamente A través de Isaías Que Jesús Verá el fruto De la aflicción De su alma Y quedará Satisfecho ¿Cómo será? Por su conocimiento Justificará Mi siervo Justo a muchos Y llevará Las iniquidades De ellos Hay un Hay un fruto Que Él quería obtener ¿Cuál es el fruto Que Él espera De su sufrimiento? Hebreos lo describe En el capítulo 2 Dice Dios Para quien Y por medio De quien Todo fue hecho O sea El Dios creador Eligió Llevar Muchos hijos A la gloria Y convenía A Dios Que mediante El sufrimiento Hiciera A Jesús Un líder Perfecto Apto Para llevarlos A la salvación Así que el plan Del Señor Cuando Él vio esto Cuando Él Tragó saliva Y dijo Señor Mi corazón Ya está preparado Aquí voy Lo que tenía adelante Es que Él iba A llevar a muchos Hijos A la gloria Él pensó En la salvación De todos Aquí no describe Que es lo que El Padre Pensaba Mientras Jesús Se encaminaba Imagínese A Dios Padre Sentado En el trono Y escucha La voz De su hijo Amado Yo no sé Si a usted Le pasa Pero cuando Oigo la voz De mi hijo O de mi nieto A mí me desarma Gritando Padre Si puedes Si puedes Pasa de mí Esta copa Pero no se Haga mi voluntad Sino la tuya Decía en Getsemaní Así como Jesús estaba Peleando ahí Yo sé que Para el Padre No fue fácil Él la hubiera Decido Hijo Vos y yo Somos Dios Aquí Para qué Vas a hacer Todo eso Pero ahí Toma demasiado Fuerza La Escritura Que dice Pero de tal Manera Amó Dios Al mundo Que le dijo A su hijo Seguí adelante Con eso No voy a pasar Esa copa De sufrimiento Delante tuyo La vas a consumir La vas a beber Por amor A ellos Creo que fue Un momento Muy fuerte El Padre El Padre Mi nombre No pienses Solo en tu nombre Está escrito En el libro De la vida Pensá en Él Pensá en lo que había En el corazón De Él Alineémonos Con Él Porque ahora Somos uno Con Él Él es la cabeza Nosotros somos El cuerpo Somos uno Eligió Eligió Llevar Muchos hijos A la gloria Dice la palabra Ahora ¿Cómo pensaba Él cumplir Ese deseo? Él se acercó A su equipo Y le dijo Díganle al mundo Lo siguiente Y eso nos incluye A nosotros Vayan por todos Los países Del mundo Y anuncien Las buenas noticias A todo el mundo Los que crean en mí Y se bauticen Serán salvos Pero a los que no Crean en mí Yo los voy a rechazar Y si caminan En mi voluntad Van a ver señales Milagros Y una vida Sobrenatural ¿Por qué dijo eso? Porque Él Estaba pensando Él estaba pensando En el fruto De su aflicción Él no es que dijo Bueno Yo voy a entregar Mi vida De paso Voy a fundar Una religión Así que vayan A conseguir adeptos No, no, no La razón Por la que Él iba a ir Al altar Para ser sacrificado Como un cordero Era el plan Del fruto De Él Que muchos Sean salvos Y toma Eso que es Tan profundo En su corazón Y le dice A los discípulos Esa es la gran comisión Para todo cristiano Vayan Prediquen Enseñen a las personas Hagan discípulos Llévenlos a convertirse Para eso estoy por morir Para eso estoy por entregar Mi vida Para que haya salvación Abundante Es lo que había En el corazón De Dios Ahora Nosotros que somos de fe Aprendemos a visualizar Las cosas Antes que sucedan En el caso de Dios También Pero Él como es Dios Es eterno Entonces Él no tiene pasado Presente y futuro Él vive en una eternidad Constante Y Él vio Antes que nuestra Línea de tiempo suceda Él vio El fruto De su aflicción La descripción Es emocionante Dice en Apocalipsis 7 Después de esto Escribe Juan Cuando estuvo en el cielo Vio una enorme multitud De todo De todo pueblo Toda nación Tribu Lengua Que era tan numerosa Que nadie podía contarla Estaban de pie Delante del trono Y delante del cordero Y vestían Túnicas blancas Esa es la santidad Que Cristo eligió Para los que creen Y tenían en sus manos Ramas de palmeras Eso es adoración Y honra al cielo Y gritaban Con gran estruendo Algunos dicen Que la iglesia Nuestra es ruidosa Suba al cielo Y vea lo que va a ser Esa adoración De todos los cristianos De todas las épocas Adorando juntos Y dice Y gritaban Con gran estruendo La salvación Viene de nuestro Dios Que está sentado En el trono Y al cordero Y todos los ángeles Estaban de pie Alrededor del trono Y alrededor De los ancianos Y de los cuatro seres Vivientes Y se postraron Rostro en tierra Delante del trono Y adoraron Dios nos vio A todos salvos Esta multitud El Señor La vio Juan lo vio Quiero decirle Que en esa multitud Usted estaba ahí Juan ya te vio Él te vio Vestido de ropas blancas Adorando al Señor Ahora Como enseñé La vez pasada A los líderes Como apareció Esa multitud ahí Y bueno En el apocalipsis Apareció un ángel Apareció un trueno Apareció una multitud No Esa multitud Se formó Uno a uno Por el trabajo De los cristianos Obedientes Que entendieron Para que Cristo Hizo esto Para que Cristo Derramó su sangre Y fueron a ganarlos Uno a uno Algunos de esa multitud Costaron años De oración Algunos de esa multitud Tuvieron que tenerle Paciencia Hay otros Que tal vez Dieron muchos portazos A los que iban A hablarle de Cristo Pero un día Se les reveló El Señor Y bendigo Por la insistencia De ese que volvió a ir Y ese también Pasó a formar Parte de esa multitud Esa multitud Se está formando Y cada uno De nosotros Cuando entendemos Lo que Cristo hizo Entendemos Que si tengo Mi copa en la mano Y el trozo de pan No digo Bueno pienso en mí Y Señor Mi gratitud Es que me hayas puesto Mi nombre en el cielo Y con eso me alcanza Hay otros que dicen Señor Yo sé por qué lo hiciste Yo sé para qué Hiciste esto Yo sé Que ese sufrimiento Tenía algo En tu corazón Y era ver La salvación De las personas Y entonces Usted abraza El corazón de Dios El llamado de Dios El amor de Dios Por la gente Y entonces Usted se vuelve Una persona Que cumple Esa gran comisión Y empieza A llevarle la palabra A todos los que están cerca Pero es que este Me rechaza Seguí peleando Porque un día Él va a formar Parte de esa multitud Grande Seguí peleando Porque va a saber Que Dios Lo va a sumar Y van a ser parte Tus hijos Van a ser parte De esa multitud Tu cónyuge Va a ser parte De esa multitud Los que vos amas Van a ser parte De esa multitud Y cuando entendiste Eso El día Que tomas El pan Y la copa Para hacer La cena Del Señor Tiene otro peso Señor Gracias Por tu cuerpo Partido Gracias Por tu sangre Derramada Yo sé Lo que sentiste Yo abracé Tu visión Por eso Camino En la tierra Señor Siendo luz Hablando Enseñando Declarando Ese fruto Que Dios Quiere recoger Ahí En esa obra Que Él hizo Tiene dos facetas Una Es restaurar En nosotros La imagen De Cristo Si agarras El pan Y la copa Y seguís Siendo El mismo Gritón Malas Palabras El mismo Torcido En todas Las cosas Entonces Cuidado Puedes Estar Tomando El pan Y la copa Como una Religión Como una Cosa Vacía Pero si Sentís Que de a Poquito Dios Te va Cambiando Si tu Corazón Está Apuntando Al cambio Y le Decís Señor La verdad Que no soy Perfecto No me Siento Ni digno De un Dios Tan puro Y tan Perfecto Pero Mira Que cambiaste Cosas En mi Señor Y vas A seguir Cambiándola Por eso Dios Entre ese Fruto Está pensando En que Nosotros Recuperemos La imagen Él nos Hizo a Su Imagen Y Semejanza El carácter De Dios La forma De hablar De Dios La misericordia De Él Así nos Hizo Cuando Adán Cayó Y la Humanidad Siguió Cayendo En pecado Nos Volvimos En unos Monstruitos Tanto Que la Palabra Dice Que nuestro Corazón Es Engañoso Y perverso Más que Todas Las Cosas Y el Señor Dice Que Él Nos Quiere Devolver Esa Imagen Parte Del fruto Es que Vos No sigas Siendo El Mismo Parte Del fruto Es que Vos Te vuelvas Cada vez Más Como Él Y como Hago Miro Las Pelícolas Y Camino Como Él Y Hablo Como Él Me Dejo El Pelo Largo De que Se Trata Se Trata De que La gloria De Dios Te vaya Cambiando La Biblia Dice Que cuando Nosotros Somos Cristianos Que Oran No Oramos Para Competir A ver Quién Tiene Más Tiempo Orando Que El Otro Yo Oro Tres Tres Horas Y Media Y Estamos Como Mirando No 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 Esos Son Los Momentos De Exposición A Él Porque La Biblia Dice Que Nos Exponemos A Su Imagen Y Dice Que Cuando Nos Exponemos A Cara Descubierta Vemos La Gloria De Dios No Como Es Porque El Día Que Que Estemos La Gloria Y Por Esa Gloria Que Vemos Oscuramente Somos Transformados Conforme A La Imagen Que Estamos Viendo Dice Por La Misma Gloria De Dios Y Por El Poder Del Espíritu Santo Cuando Tomes El Pan Y Tomes La Copa Y Tal Vez Imagines Los Sufrimientos Del Señor Quiero Que Pienses Que Lo Que Él Quiso El Fruto Que Él Esperaba Es Que Sea Como Cristo No Es La Lista De Lo Que Está Permitido Y No Está Permitido No Importa Yo Adentro Sigo Siendo El Mismo Pero Bueno Me Prohíben Tal Cosa No Funciona Así Dios Me Cambia Si En Tus Actitudes Seguis Siendo Egoísta Seguis Siendo Mala Vuelta Seguis Siendo Una Persona Que No Es Este Pacífica Hay gente Que les encanta Ganar las discusiones Tienen todas las copas A las discusiones Campeonatos mundiales De discusiones Y a veces Perdieron la esencia De ser como Cristo El fruto Que Dios Quiere ver Y que nos Encargó A nosotros Tiene dos Etapas Que alcancemos A todo el mundo Y que Cristo Sea formado En nosotros Que le dejes Al Espíritu Santo Que te siga Cambiando El Espíritu Santo Te acerca Y te dice Vamos bien Vamos bien Vamos bien Hijo Pero todavía Tengo un largo Camino Para trabajar Con vos Te quiero Corregir Te quiero Enseñar Te quiero Formar Quiero que Seas cada vez Más como Él Cuando uno Entiende Eso A veces Se impresiona Cuando conoce Personas Que están Mucho más Cerca de Dios En cuanto a Su forma De ser Y a su Carácter A mí me pasa Que a veces Hablo con Personas Que son Tan parecidas A Dios En su corazón En su humildad En su pureza En sus cosas Que me hace Sentir un bruto De cuarta Y digo Señor Seguí trabajando Conmigo Cuando cada vez Que participes De la cena Y tengas El pan Y la copa Examinémonos A nosotros Mismos Estoy cada vez Más parecido A Él O algún día De estos Le dije Señor Tratame en estas Cosas Pero en esto No te metas O por ejemplo Le dijimos Señor Gracias Porque ya no soy La bestia Que era antes Pero hasta aquí Nomás está bien Ya soy creyente Hace muchos años Y ya estoy Ya estoy salvo ¿Para qué más? La imagen De Cristo La imagen De Cristo La imagen De Cristo Quiero decirte Que cuando vayamos Al cielo Usted va a tener La estatura Que haya logrado Alcanzar aquí En la tierra Hay una que dice No a mí no me importa Todo acá No sé Que son unos fanáticos Yo soy así nomás Por ahí va a ser salvo Pero así Petitito nomás Hay otros Que tendrán Diferente estatura La estatura De la fe La estatura Y van a sorprender Con su estatura Yo tengo una teoría Personal Que cuanto más Nos parezcamos A Cristo Más bellos Seremos En el cielo Vamos a tener Nuestro aspecto El que tenemos Ahora Pero Rejuvenecidos Y va a ser Un restyling Dios nos va a hacer Especiales Pero en el mundo espiritual La belleza No es Si usted tiene Oyuelos Ojitos claros Ojos oscuros Si tiene No, 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 no La belleza Tiene que ver Con lo que hay Mentirosos Medios Medios gritones Medios pocas pulgas Medio leche hervida Medio egoísta Medio que se yo Capaz que entran al cielo Pero van a ser Los feos del cielo Y algún día Cuando te mires En un espejo En el cielo Te vas a acordar Y decir Ah el pastor Me predicó de esto Menos mal que aprendí Mira la facha espiritual Que tengo acá Cuando está en el cielo Y otro que va a mirar Y decir Uy ese soy yo No, tranquilo Dios va a permitirle A usted que logre Cambios en su vida Y usted va a ser Transformado Va a tomar La imagen de Cristo Sobre usted Aleluya Ahora el fruto Completo de Cristo Es que no solamente Alcances Y le prediques A todas las personas Para hacer valer La sangre de Cristo No solamente Que te dejes Formar a Cristo En vos Sino que Cuando empieces A dejar que Dios Te forme También empieces A ayudar A que se forme La imagen de Cristo En otros Es imposible Es imposible Enseñarle La Biblia A alguien Si vos tenés Cara de cualquier Cosa menos De Cristo En tu vida Espiritual Necesitamos Ser como Cristo Para poder Formar a Cristo En otros No podemos Llevar a alguien Más allá De lo que nosotros Llegamos Cuando le hablamos Cuando somos Cristianos Por eso Dios Levanta Liderazgo Cristianos Personas sencillas Que además De hacer su vida Normal en la tierra De trabajar De criar Sus hijos De atender Su familia Además de eso Se esfuerzan Por enseñar En una célula En una casa De paz En algún lugar Y van formando A Cristo Muchos le esquivan A la tarea Porque no es tarea Fácil El apóstol San Pablo La tenía clarita Tenía clarito Ese objetivo Y dice Es muy bueno Mostrárselo En lo bueno Siempre Y no solamente Cuando estoy presente Hijitos míos Por quienes Vuelvo a sufrir Dolores de parto Hasta que Cristo Sea formado En vosotros El esfuerzo Del discipulador Por formar a Cristo En alguien A veces Puede generar Situaciones dolorosas ¿Saben por qué Le digo esto? Primero Para que no salgas Corriendo Cuando estás queriendo Enseñarle a alguien A ser como Cristo Y te sale Para cualquier lado Forma parte De que podamos sentir Situaciones dolorosas Y segundo Para que valores Al líder Que traga saliva Cada vez que haces Macana Y ora por vos Y ya no sabe más Cómo va a ser Y entonces Estamos todos Trabajando Para que tengas La imagen de Cristo Cada vez más Ay Señor Vayan Y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolas En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y enseñándoles Que guarden Todas las cosas Y yo voy a estar Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Aleluya Hoy vamos a participar De la cena Del Señor Pero quiero que Entiendas La profundidad Yo me doy cuenta Cuando En los retiros Ponemos imágenes A veces De la pasión Me hace asumir Lo que eso significa Sin audio Yo quiero que vea Un poquito Algunas de estas imágenes Y le invito A que se ponga de pie Porque hoy vamos a hacer Un pacto con Dios De comprometernos Con el fruto De Él Una melodía De fondo Que me ayude Aleluya El fruto De su aflicción El fruto De su aflicción Por el gozo Puesto delante De Él Por el gozo Puesto delante De Él Por el gozo Puesto delante De Él El fruto De su aflicción Él lo puso En nuestras manos El fruto De su aflicción Lo puso En nuestras manos Por eso Él les dijo Este es mi Cuerpo Que por vosotros Es partido Esto es mi sangre Que por ustedes Se derrama Hagan esto En memoria De mí Pero la cosa No va a terminar En muerte La cosa No va a terminar Dijo Yo voy a poner Mi vida Y la volvió Volver a tomar Porque tengo Que llevar A muchos hijos A la gloria Y la Biblia Dice Que el Padre Lo sentó A la derecha De Dios En autoridad Esto es mi cuerpo Que por ustedes Es partido Hagan esto En memoria De mí Los que están Conectados Si fueron A buscar Un pan Y una copita No tiene vino Póngale jugo Simbolice Y participe Hoy no es solamente Señor Sé que moriste Por mí Y recuerdo Que lo hiciste Y anuncio Que vas a volver Hoy es Señor Hiciste esto Para algo más grande Que mi propia salvación Señor Yo quiero que Alcances el fruto De lo que sufriste Yo quiero que Alcances el fruto De lo que sufriste Señor Con el pan Y la copa La mano Hoy Yo te pido Que me transformes Y me des La imagen De Cristo Señor Me dejo Cambiar Me dejo Transformar ¿De qué te sirve Ser un gran evangelista Si no tenés amor? ¿De qué te sirve Ser un gran predicador Un gran sanador De enfermos Si no dejaste Que se vea Cristo En tu vida Quiero que Reflexiones Con esa copa Que representa La sangre Que Él derramó Quiero que Reflexiones Un momento Con ese trozo De pan Que representa El cuerpo Partido De Jesús Aleluya Diga Señor Estoy empujando Para que veas El fruto De todo Lo que sufriste Señor Estoy dejando Que me cambies Y me ayudes A recuperar La imagen Tuya El carácter Tuyo Que todos los Humanos Perdieron O simplemente Vengo a la iglesia Y me mantengo Donde estoy Nunca te quedes Quieto Nunca te estanques Cada año Al siguiente Tenés que ser Más parecido A Cristo Cada mes Al siguiente Tenés que ser Más parecido A Cristo Si entendiste El plan de Dios No te quedes Feo En el mundo Espiritual Deja que tengas La imagen De Jesús En tu vida Y lo segundo Cada vez que tomo El pan Y la copa La voz De Jesús Me suena Como un trueno Diciendo Anda y predicale A alguien Hace valer La sangre De mi hijo Aleluya Dios mira Nuestras vidas No haciendo Un listado De nuestros Pecados Dios mira Nuestras vidas Viendo Si estamos Enfocados En lo que Él se enfocó Algunos se imaginan A Jesús Y al Padre Orando Desde arriba Mira aquel Que no se vaya Para allá Y cuidado Con esto Lo que el Señor Hace es Él está Sentado En su trono Y nos Mira Y Él dice Míralo ese Le cuesta Horrores Pero está Perdonando Mira Le sonría Ese que le hizo Daño Fíjate Aquella Está abrazando Ese que tanto Lío le hizo Y se sonríen Con Jesús Le dice El Señor Valió la pena Y Jesús Dice así Y se le ve El agujero En la mano Acá del clavo Claro que Valió la pena Porque Cristo Está siendo Formado en vos Cuando el Señor Mira Ve cristianos Que están Ocupados En cualquier Cosa Y Él dice No entendieron Nada No le hablan A nadie Él te amó De tal manera Que dio A su Hijo Yo lo menos Que puedo hacer Es decirle Señor Quiero caminar En el deseo De tu corazón Y si no lo hago Vas a ser Salvo igual Pero por amor A Él Yo no quiero Ser de esos Yo quiero Con todo mi corazón Ser alguien Que camina Con el Señor Con su mismo corazón Te animarías A hacer un pacto Con Dios Y decirle Señor Hoy entiendo Por qué Tu cuerpo Fue partido Hoy entiendo Hoy entiendo Por qué Derramaste Sangre Pudiendo Liberarte De todos Ellos Siempre Supe Que fue Por amor A mí Desde que me Convertí Sé que fue Por amor A mí Pero hoy Quiero ver El sueño De esa multitud Que hay en tu corazón Hoy quiero ver Señor Que cada uno De nosotros Haga valer Esa sangre Él pagó La salvación Del mundo entero No de los 20 mil Que nos congregamos aquí O de los Millones Que son cristianos hoy Sino de todos Hoy hay 7 mil 800 millones De personas En la tierra Y el Señor Pagó por todos ellos Alguien tiene que hacer Valer esa sangre ¿Saben? Viví enfocado En la visión De Dios Puestos los ojos En Jesús Porque Él es el autor De nuestra fe Él es el autor De nuestra salvación Puestos los ojos En el Señor Que todo en tu vida Gire en torno A lo que Él hizo Les digo El enfoque De nuestra iglesia Es que Cristo Se ha formado En cada uno Y que el reino Se extienda A cada persona Cada cosa Que hacemos aquí Tiene ese objetivo Los ministerios Las células Las escuelas Invasión Nada de lo que hacemos Serviría Si no apunta Exactamente A que las personas Se salven Y empiecen a ser Transformadas Para ser como Cristo No nos serviría No nos serviría Ser iglesia Para hacer iglesia No nos serviría Ser iglesia Para reunir Una multitud En cada culto Y predicarle Cosas lindas Que lo hagan Sentir bien Y nos olvidamos Y nos olvidamos De lo que Jesús Hizo Señor yo me uno Para hacer un pacto Con cada uno De los que está aquí Para decir Señor No voy a tomar Lo que hiciste En la cruz Solo como algo Mío y personal Señor Hoy voy a tomar Ese sacrificio Pensando en tu corazón Puestos los ojos En vos Y en el fruto De tu aflicción En esa multitud Gigantesca Que no apareció De golpe Fue formada Uno a uno Con mucho esfuerzo Mucha oración Y mucho trabajo Tal vez puedas Decirle con tu boca Señor Jesús Yo voy a hacer Valer tu sangre Derramada Yo voy a sumarme A aquellos Que están persiguiendo El fruto De tu aflicción Señor Lo hiciste Por algo Y dejaste En nuestras manos Que eso se haga Conta conmigo Y conta con mis manos Te voy a servir No para que alguien Me dé un lugar En la iglesia Te voy a servir Hasta que se cumple El fruto De tu aflicción Yo voy a añadir Personas a esa multitud Cada persona Ganada Señor Satisface tu corazón Y cada vez Que hay cambios En mí O estoy ayudando A alguien Con mi ejemplo Para que la persona Para que la persona Cambie Hay gozo En el cielo Este trozo Este trozo De pan Que tengo En la mano Representa Tanto dolor Tanta aflicción Tanta angustia Pero confiaste En nosotros Que verías El fruto De tu aflicción Yo hoy Con este trozo De pan En la mano Hago un pacto Contigo Señor Yo voy a vivir Mi vida cristiana Pensando En tu deseo Ni tus propios Discípulos Entendieron eso Cuando tuviste Que decirles Mi comida Es hacer la voluntad Del que me envió El sueño De papá Del cielo Es ver Esa multitud El sueño Del que Dio su vida Es ver Esa multitud Es ver Personas Cambiadas Cambiadas Sirviéndole Señor Yo levanto Este trozo De pan Junto con aquellos Que hacen un pacto Contigo Y te decimos Dios El fruto De tu aflicción Será alcanzado Por lo menos En mi generación Mientras yo Este vivo Lo voy a hacer No seré un cristiano De silla Un cristiano De banquito No seré un cristiano Calientabancos No seré una persona Egoísta Que mire solamente Que tengo Que recibo Señor Veré el fruto De tu aflicción Mi enfoque No está en mí Está en ti Por eso Señor Hoy Me uno A hijos de Dios E hijas de Dios Sinceros Que van a Convertir En una realidad Visible en la tierra Aquella realidad Que ya viste En los cielos Señor Hoy participo Del pan En el nombre De Jesús Diciéndote Yo también Señor Me enfocaré En hacer tu voluntad Aunque sea Los que están Al lado mío Le voy a hablar Pero me voy a llevar Gente conmigo Y me voy a dejar Cambiar En el nombre De Jesús Dígale Señor Me voy a dejar Transformar Seguí haciendo Tu obra en mí Y usame Y usame Como herramienta Como herramienta Para alcanzar Uno más Para alcanzar Y luego otro más Y luego otro más Para aumentar Esa multitud Para aumentar Esa multitud Hoy comiendo Este pan Hoy comiendo Este pan Yo hago pacto Yo hago pacto De que Caminaré De que caminaré Para alcanzar El fruto Para alcanzar El fruto De tu aflicción De tu aflicción En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Amén Comemos el pan Participamos del pan Levantamos nuestra copa Bien alto Señor En esta mañana Nos estás hablando Dios Para que Miremos Esa cruz Y para que Valoremos Cada gota De tu sangre Señor Para que Mostremos Nuestro corazón Y nuestra vida Bajo esa cruz Dios 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 Y para que Hagamos un pacto Para vivir Bajo Bajo este Pacto Glorioso De tu sangre Ese pacto Glorioso En tu cuerpo En tu sangre Señor Que nos ganó La vida eterna Y trajo Tantas cosas Maravillosas A nuestras vidas Señor Postramos Nuestra vida Bajo esa cruz Bajo esta sangre Pero también Queremos Que todos Todos los que nos rodeen De una manera O de otra Conozcan El valor De esta sangre Señor Conozcan El porqué De este derramamiento De tu sangre Y que ellos También puedan Recibir la salvación Hacemos pacto Señor Delante de ti En esta mañana De postrarnos Valorar Y honrar Esta sangre Que vos Pusiste Por nosotros Y hacemos Pacto Señor De que Muchos más De los que están Alrededor Nuestro Van a conocer Esta sangre Van a conocer Hacemos pacto Señor De que Le vamos a contar Le vamos a decir Le vamos a testificar Lo que vos hiciste Por ellos También Bendecimos Esta copa Señor Que símbolo De esa sangre Que derramaste De esa bendita Cruz Señor Te honramos Y te amamos Jesús Compartamos Esta copa Jesús Para mí Tienes Suma Atracción Pues En ella Llegó El Cordero De Dios De Dios